Ultra Noticias rinde homenaje a grandes personalidades que desafortunadamente se fueron este año y que dejaron un gran legado en el mundo del cine. La televisión, la música, la moda, los deportes e incluso el doblaje. Aquí recordaremos algunas de estas figuras. El exitoso cantante brasileño Nelson Nett murió en Sao Paulo, Brasil el 5 de enero de 2014 tras ser internado por una neumonía. Conocido como el pequeño de la canción, Nelson Nett falleció a los 66 años de edad. El 6 de enero de 2014, la actriz, modelo y exmiss Venezuela de 29 años, Monica Speer, murió junto con su esposo, el irlandés Thomas Henry Berry de 39 años, tras ser atacados por tres delincuentes durante un robo a mano armada en Venezuela. El 2 de febrero de 2014, el actor de más de 50 películas y ganador de un Oscar, Philip Seymour Hoffman, murió a los 46 años en su departamento de Manhattan debido a una sobredosis de cocaína con heroína. La legendaria actriz estadounidense Shirley Temple, quien fuera la niña estrella más célebre de la historia de Hollywood, falleció por causas naturales el 10 de febrero de 2014 a los 85 años de edad en su casa en California. En febrero 19 de 2014, murió la reina de belleza venezolana Génesis Carmona a los 21 años de edad. Carmona había ingresado 24 horas antes a la clínica Méndez Guerra con un impacto de bala en la cabeza. El guitarrista español Paco de Lucía falleció el 26 de febrero de 2014 a los 66 años en un hospital de Cancún, al que fue trasladado tras sentirse indispuesto y en donde un infarto cardíaco terminó con su vida. Lauren Scott, diseñadora de modas, modelo y novia del líder de los Rolling Stones Mick Jagger, fue encontrada muerta a los 49 años en su apartamento neoyorquino el 17 de marzo de 2014 y según los primeros indicios, pudo tratarse de un suicidio. El actor mexicano Jorge Arbizu falleció el 18 de marzo de 2014 a los 81 años debido a una insuficiencia cardíaca. A principios de enero, Arbizu estuvo internado durante 10 días luego de sufrir un infarto cardíaco. Piches Geldof, de 25 años de edad, hija del cantante irlandés Bob Geldof, fue hallada muerte el 7 de abril en su casa cerca de Londres. Las causas de su muerte son catalogadas como repentinas. El escritor colombiano, novelista, cuentista, periodista y guionista, premio Nobel de Literatura, Gabriel José de la Concordia García Márquez, murió el 17 de abril de 2014 a los 87 años, víctima de un cáncer que lo tuvo internado nueve días en la Ciudad de México. Tito Villanova, exentrenador del Club Barcelona, falleció el 25 de abril de 2014 a los 45 años de edad a causa de un cáncer que le fue diagnosticado en noviembre de 2011. Villanova se retiró como jugador en el año 2002 para comenzar una nueva etapa como entrenador. El primer actor mexicano Sergio de Bustamante falleció a los 79 años el 22 de mayo de 2014 en Puebla a causa de un infarto fulminante. El actor fue conocido por protagonizar producciones como Agujetas de color de rosa y La antorcha encendida. Alfredo Di Stéfano murió el 7 de julio de 2014 en el Hospital Gregorio Marañón, donde estuvo internado una semana a causa de una crisis cardíaca. Presidente de honor del Real Madrid, estaba considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. El actor español de cine y televisión Alex Angulo, protagonista de la cinta El laberinto del fauno, falleció el 20 de julio de 2014 a los 61 años en un accidente automovilístico en España. El actor Robin Williams falleció el 11 de agosto de 2014 en su casa en la Bahía de San Francisco a los 63 años de edad. Las primeras investigaciones apuntaron al suicidio como causa de la misma. Williams ganó un Oscar y cinco globos de oro. Artistas, cantantes, diseñadores, actores de doblaje, deportistas y otras grandes figuras fueron las que partieron este 2014. Ultranoticias los recuerda por su enorme trayectoria y legado que dejaron. ¡Que en paz descansen! Con una edición de Sau Rodríguez para Ultranoticias con Javier Solórzano, Laura Pérez y Peso Alvarado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!